Décimoquinto capítulo provincial Plancarte y la Bastida Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hebreos 13.17 El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy se concluye el décimoquinto capítulo provincial con la Eucaristía solemne. No nos queda más que agradecer a Dios por los bienes recibidos, la presencia de Santa María de Guadalupe y la oración de toda la congregación. Gracias.